La Biblioteca José Redondo de Elíes Arizel es escenario durante toda esta semana, del 6 al 9 de noviembre, de una nueva edición de la Feria del Libro del Instituto Alboloteño. La librería José de Albolote es la encargada de presentar la feria de este año, que viene cargada de títulos y novedades. Los libros de Youtube, estos son los más recomendables, los que piden más los chiquillos, los de Comi, los diarios de Greg, los de Niki y ya lo que van pidiendo los profesores. De lunes a jueves la feria estará abierta por la mañana en horario de clase y el martes y miércoles también lo hará por la tarde de 5 a 7 y media, abierta a toda la comunidad educativa. Las expectativas son muy buenas y los descuentos también, con una media del 30%. Con los descuentos que aporta el librero un 15%, el instituto que aporta otro 15%, la asociación de padres y madres para sus asociados, que les da un vale de 5 euros, con lo cual casi que les salen los libros a mitad de precio. Las expectativas son buenas, el montaje es fabuloso por parte de José el Librero, al que hay que agradecer el esfuerzo que ha hecho. La feria es siempre muy bien recibida por el alumnado que aprovecha estos importantes descuentos para comprar algunas de las lecturas recomendadas del curso y también para adquirir otros títulos de interés. Los libros escritos por youtubers e influencers son sin duda la principal novedad y lo que más gusta a los jóvenes. Son de los youtubers, creo que puedo decir más, que los voy a reservar para luego llegar a mi casa. La delegada del alumnado del IES, Lucía Medina, ha expresado su satisfacción en representación de sus compañeros por esta nueva edición de la feria y la oportunidad que supone. Es que estamos muy contentos de que otro año más podamos tener en este instituto nuestra Feria del Libro porque creo que es una oportunidad muy buena de acoger nuevos ejemplares a nuestra biblioteca de nuestra casa y a la biblioteca de aquí, José Redondo, de nuestro centro. Y bueno, este año me ha sorprendido que creo que hay más ejemplares que nunca y veo a la gente muy motivada como todos los años y con muchas ganas de leer, de aprender y muy contentos. A primera hora de la mañana del lunes 6 de noviembre se ha celebrado un pequeño acto inaugural con la presencia de autoridades locales, representantes de la administración educativa y representantes también de varios colectivos. Entre ellos, la concejala de Cultura, Monse Bailón, quien ha destacado que el objetivo común es fomentar la lectura entre los jóvenes. Felicitamos a los organizadores del evento porque gracias a su labor y a lo que aportamos desde las administraciones locales, fomentamos la lectura a los niños, que es algo que prima para ellos, puesto que les enriquecen vocabulario a la hora de expresarse y les da una riqueza que creo que es la labor que tenemos que cumplir todos. En el acto también han participado representantes de la Fundación Carvajal, colaboradora habitual del Instituto, el inspector de Educación José Verbel, una representante del Club de Animación a la Lectura de la Asociación de Mujeres Amefa y la delegada del alumnado.